Hola, corazones. Ya estamos aquí. Bueno, en esta ocasión, en este momento, vamos a hacer una clase de yoga muy tranquila, especial. El otro día os dije que iba a hacer una clase de yoga especial para las personas mayores, ¿a que sí? Para las personas que tienen que hacer sus cosas más despacito, que tienen que hacerlo quizás sentada en una silla. Pues hoy, que además me siento como especialmente sensible con las personas mayores, hoy esta clase os la quiero dedicar a vosotros. Después de escuchar un vídeo que ha publicado mi querida amiga Magdalena, donde ella quería rendirle un homenaje a su madre y yo también. Pues es verdad que he sentido una sensibilidad especial por ella, que desde aquí te mando un besito muy grande y por todas las mamás del mundo, por todos los papás y por todas las personas mayores en las que, por supuesto, nos incluimos Joaquín y yo, claro que sí. Así que nosotros vamos a coger una colchoneta, pero tú si quieres hacerlo en una silla, lo puedes hacer perfectamente en tu silla, ¿vale? Hoy esta clase va a ser especial para fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿qué te parece? Y además va a ser también un momento especial que quiero dedicarle al maestro Buda, ¿vale? También lo siento hoy muy presente. El maestro Buda es un estado, él nos da un mensaje de presente, de paz, de no juicio. Me ha enseñado muchísimo. Cuando yo conocí a Buda, cuando conocí el yoga, me cambió la vida, me salvó por completo. Ya sabéis que siempre lo digo y hoy lo siento muy presente. Sé que se va a hacer presente en nuestro programa de mensaje de los ángeles porque lo siento muy presente, con mucha energía, junto al maestro Jesús y sé que vamos a poder vivir esa experiencia. Amor, ¿puedes darle al play? Gracias. Y vamos a vivir pues esa presencia. Además siento como que le vamos a poder preguntar cosas y nos va a responder y va a ser algo sin duda súper, súper interesante. Pues nada, corazones, aquí estamos para vivir todas las experiencias, evolucionar y bueno, y acompañarnos. Lo que sí que me gustaría y con todo mi amor lo hago es que en este momento y en este tiempo no os sentáis solas ni solos, que no estáis solas ni solos, que gracias a Dios tenemos tecnología y tenemos la manera de poder estar con todo el mundo y a través de la meditación también tenemos la suerte de poder estar incluso con las personas que tengan que estar aisladas. ¿Sabéis por qué? Porque el corazón se conecta y la mente también y el alma más. Así que si en este momento tenéis a alguien aislado al que no podéis abrazar, sí que podéis abrazarlo. Lo podéis abrazar desde vuestro corazón y le podéis enviar amor. Así que con todo mi amor es acompañaros, estoy aquí continuamente con vosotras, con vosotros para acompañaros y que podamos vivir esta experiencia desde la compasión, desde la compasión y desde el amor incondicional. Pues ya empezamos con este taller de yoga para activar el sistema inmunológico. Puedes sentarte como estés cómoda, como estés cómodo y vamos a comenzar golpeando la glándula timo. Y lo vamos a hacer un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Vale? Y vamos a ir bajando nueve veces. Y aquí lo podemos hacer tantas veces como queramos. Como esta clase va a ser dedicada a activar el sistema inmunológico o estos golpes en la glándula timo, ¿vale? Lo que va a hacer es eso, activar nuestro sistema inmunológico. Y vamos a empezar por allá. Vamos a coger los hombros, los encogemos y al soltar vamos a sentir que como si fuéramos un fuelle, ¿vale? Que al bajar sale aire. Puedes sentir una leve sensación de mareo. Es normal. Es porque estás oxigenando muchísimo, muchísimo tu cuerpo. Y ahí pues el cuerpo tiene como esa pequeña sensación. No te asustes. Hazlo también a tu ritmo. Y ahora vamos a golpear arriba, ¿vale? Con la mano derecha y hacemos igual. Es como un fuelle, ¿vale? Que se llena de aire y suelta el aire. Se llena de aire y suelta el aire. Se llena de aire y suelta el aire. Y lo haces de una manera más o menos rápida, pero también profunda. Perdón. Y es una manera también muy bonita de que las personas mayores o que están un poco más débiles, también puedan hacer yoga y puedan liberarse y activar su sistema inmune. Nos vamos con el otro brazo. Se me seca la garganta, perdón. Genial. Y lo vamos a hacer con los dos brazos, ¿vale? Vosotros haced el ruido más grande para que se active toda la glándula glótis, ¿vale? También se active todo el sistema respiratorio. Yo lo voy a hacer por la nariz, ¿vale? Para que no me pique la garganta. Pero igual, inhalamos. Con más energía. Con más energía. Bueno, decí que tenéis voz de hombre. ¿Quién es el que hace ese sonido? Pues aquí. Muy bien. Si estabais sentadas como yo en la postura de la montaña, ahora podéis sentaros como queráis. Podéis cambiar de postura. Si estáis en la silla, perfecto. Estáis súper bien. Y seguimos. Ahora vamos a mezclar el que los hombros se deben y cómo va de un puñetazo a la derecha, ¿vale? Haciendo ese sonido que Joaquín lo va a hacer estupendamente. Imaginar lo que os he dicho, ¿vale? Que soy como una palanca que coge aire y suelta el aire. Cuando te canses, descansas. Llevamos la bebida al pecho. Y ahí, respiramos. Ahora vamos a dibujar círculos con el torso. ¿Vale? Lo podemos hacer sentados como quedamos. Y vamos a hacer círculos en un sentido, activando la energía kundalini. Y vamos a hacer círculos en el otro sentido. Genial. Vamos a llevar el pecho delante y atrás. Y hacemos el mismo movimiento. Exhalamos, el ir hacia abajo. Ya estamos oxigenando el cuerpo y también liberando la tensión. Vamos a quedar ahí ahora sin aire. Empuja las manos sobre tu rodilla. Expande las costillas. Mete el ombligo. Cierra los esfínteres. El arlo, los genitales. Y quédate ahí sin aire. El tiempo que te sea posible. ¿Vale? Cuanto más tiempo nos podemos quedar sin aire, quiere decir que más oxígeno tenemos en la sangre. No pasa nada porque a la medida que vamos haciendo yoga, vamos aumentando ese oxígeno en la sangre. ¿Vale? Vamos a hacer cinco respiraciones muy profundas. Yo por ejemplo voy a cambiar el cruce de mis piernas. ¿Vale? Si tú quieres cambiarlas también, perfecto. Si estás en una silla, pues estás bien. Y vamos a hacer cinco respiraciones muy profundas. En la quinta, exhalación. ¿Vale? Apoyamos las manos en la rodilla. Nos vamos hacia adelante. Expandimos las costillas. Creamos aquí espacio en la clavícula. Cerrando la glota y llevando la barbilla ligeramente hacia adelante para que no pueda salir ni entrar aire. ¿Vale? Y expandimos totalmente, costillas, expandimos los músculos del diafragma. Introducimos totalmente el ombligo y lo absorbemos hacia arriba. Pero primero expandimos. Luego absorbemos. Todo eso sin aire. ¿Vale? Sería así. Inhalo y exhalo profundamente. Y a la quinta, cada uno a su ritmo, empujamos. Primero expandimos las costillas. Luego introducimos el ombligo. Cerramos los esfínteres y todo eso sin aire, el tiempo que nos sea posible. Es un trabajo muy profundo que activa muy bien el metabolismo, que equilibra muy bien los chakras y que da mucha fuerza interior. Así que vamos a ello. Cerramos los esfínteres y todo eso. Cerramos los esfínteres y todo eso. Nada más, son unos ejercicios que nos aportan una paz maravillosa, una paz extraordinaria. Extraordinaria. Volvemos a cambiar el cruce de las piernas y lo volvemos a repetir. No olvides que a la quinta respiración, al exhalar, empujamos las manos a las rodillas, expandimos costillas, introducimos y elevamos el ombligo y cerramos el cíntere del aire y de los genitales. Eso es la quinta respiración y sin aire. Verás qué maravilla. Porque además oxigena la columna, recoloca la columna, masajea los órganos digestivos, masajea los pulmones. Es una maravilla. Venga, vamos a hacerlo. Gracias. 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 Fabuloso, fabuloso, cada uno a nuestro ritmo, pero desde luego es extraordinario. ¿Cómo os sentís? Espero que os sintáis maravillosamente bien. Bueno, ahora esto lo podemos hacer también sentado en la silla, o si os apetece, podéis tumbaros en la cama o tumbaros en una colchoneta. Ahora, tumbamos nuestro cuerpo, llevamos los brazos detrás de la cabeza, inhalamos al exhalar, nos cogemos la rodilla derecha haciendo ese sonido tan liberador. Todo el rato la derecha, cinco veces. A la de cinco quedamos arriba, expandimos las costillas, introducimos el ombligo y nos quedamos ahí sin aire el tiempo que nos sea posible. ¿Vale? A la de cinco. Acuérdate que irá soltando el oído por la boca. Como un dragón. Genial. Y lo hacemos a la otra pierna, inhalamos. Expande las costillas, introduce el ombligo, cierra los genitales. Y quédate sin aire. Genial. Llevamos las dos rodillas al pecho. Los brazos detrás, dos talones tocando el suelo. Inhalamos y al exhalar intentamos tocar la rodilla o los tobillos. Con la misma exhalación y a la de cinco quedamos aquí abiertos. Expandimos el diafragma, introduciendo el ombligo, absorbiéndolo hacia arriba, cerrando el ano y los genitales. Y quédate sin aire. ¡Qué bien, qué bien! Espero que tú también te sientas súper, súper, súper bien. Llevamos la rodilla al pecho, balanceamos lado a lado. Eso es. Y apoyándonos bien el suelo, comenzamos a dibujar círculos con la pelvis. A la derecha, detrás, arriba y delante, derecha, lumbares, hacia arriba y delante y sentimos el movimiento que hace ahí la pelvis. Siente cómo masajeas tus lumbares. Cambiamos hacia el otro lado. ¡Genial! Y ahora vamos a elevar la pelvis. Empuja con tu hombro en el suelo. Siente tu pelvis arriba el tiempo que tú puedas. Inhala, exhala despacito. Siente cómo se abre tu pecho. Y en la siguiente exhalación, nos vamos a quedar sin aire, expandiendo más las costillas, produciendo más el ombligo, el tiempo que no sea posible, sin aire. Inhala, exhala despacito. Cuando inhalamos, se oxigenan los pulmones. Cuando exhalamos, se oxigena el cerebro. Genial. Balancéate lado a lado. Siente cómo relajas tu cuerpo, cómo lo mimas, lo cuidas. Y busca una manera muy cómoda, despacito, de sentarte de nuevo. Vamos a hacer una clase más corta, pero profunda e intensamente eficaz. Siéntate como estés muy cómoda. Ahora vamos a lanzar la mano derecha hacia arriba con mucha suavidad y vamos a intentar tocarnos el hombro izquierdo. Mirando hacia el hombro izquierdo y ahí respirar. Arriba. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos, levantando el brazo suavemente. Y intentamos tocarlo en el hombro derecho. El mismo codo está empujando la cabecita para estirar las cervicales. Siéntelo. Y arriba. Y siente todo ese amor mío por ti, para acompañarte, para que nos podamos vivir juntas. Este yoga tan especial para ti. Ahora, con las palmas arriba, vamos a sentir cómo se elevan, se elevan, se elevan. Muy despacito, se unen las palmas de las manos y las vamos a intentar llevar atrás. A las cervicales. Cegar un poquito los codos para que los codos empujen un poquito la cabeza para estirar las cervicales. Y obsérvate en esa postura. Enlaza tu mano en la nuca. Abraza tu cuello y muévelo a un lado y al otro, como un masajito suave y agradable. Estíralo a un lado, inhalando. Estíralo al otro lado, exhalando. Relaja. Abrimos hombros. Y observamos sensaciones. Así sentados, como estamos, vamos a elevar los brazos a un lado y a otro. Y con el dorso de la mano, vamos a tocar las glándulas suprarrenales. Activando también las glándulas suprarrenales. Y miramos a un lado y a otro, para activar el cuello, el hombro, los hombros, la cabeza, la mirada. Eso es. Vamos a dejar la mano derecha en el riñón izquierdo y la mano izquierda en la rodilla derecha o lo más cerca posible. Y vamos a mirar por encima del hombro, abriendo nuestro pecho, bajando los hombros y riéndolo. Cuando sonreímos, le damos la información a nuestro sistema nervioso y a nuestro cerebro de que todo está bien, de que todo pasará, de que estamos a salvo. Inhalamos y al exhalar cambiamos, poniendo el dorso de la mano izquierda en el riñón derecho, la mano derecha en la rodilla o donde alcanzamos, izquierda. Sonríe. Suelta la tensión de tu hombro, de tu brazo y sonríe. Confía. Volvemos al centro. Volvemos a elevar los brazos, inhalando por delante. Exhalamos y nos alargamos hacia delante. Volvemos despacito. Si estáis cruzadas, es interesante ir cambiando el cruce de las piernas. Nos viene muy bien. ¿Vale? Para que se vayan moviendo las articulaciones y se vaya moviendo la energía. Si estáis sentadas en una silla, perfecto. Ahora, vamos a recitar o a cantar el mantra de la paz. Algo tan necesario siempre en cualquier experiencia. Si estamos viviendo una experiencia de gozo, de disfrutar, qué importante es hacerlo con paz, para estar en equilibrio, para estar en el centro. Si estamos viviendo una experiencia evolutiva, transformadora, qué importante también es vivirla en la paz. Sea como sea, en cualquier experiencia siempre está presente el dolor, tanto en el gozo como en la evolución, porque el dolor es parte del camino, es parte de la vida. Pero cuando podemos sentir ese dolor, ya sea físico o emocional, respirarlo y sentir paz, ahí es donde empieza a transmutarse. Buda, el maestro Buda, su enseñanza es la neutralidad, vivir el presente y vivir en paz. Vamos a poner nuestra mano derecha en el corazón y nuestra mano izquierda al frente. Si eres zurdo y te apetece de la otra manera, perfecto. Tú sientes cómo te percibes con más paz y hazlo desde ahí. Y decimos, yo soy un ser de paz. Estoy en paz. Amo la 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 paz. Y comparto la paz. Yo soy un ser de paz. Estoy en paz. Amo la paz. Y comparto la paz. y comparto la paz, damos la paz y comparto la paz, la paz sea contigo, y vamos a finalizar esta sesión con una meditación por supuesto, pero con un mantra, es un mantra que la persona que sabe cantar bien, bueno hace de esa experiencia algo glorioso, de escuchar, cuando una persona no canta muy bien, como es mi caso, me siento yo fenomenal, no es que yo, si es Joaquín se ría muy gracioso, yo no canto bien, pero me siento muy bien cantándolo, vamos a decir aún, 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 tres veces, aún, aún, otras tres veces, y a mí una vez, a ver si soy capaz de entonarme, ya os digo que aunque no suene bonito en mi voz, pero a mí me hace sentir armonizada y me hace sentir muy bien, pues tú igual, si no suena muy bonito en tu voz, lo importante es que a ti te haga sentir armonizada y bien, ponemos la mano derecha sobre la mano izquierda y vamos a hacer, vamos a hacer, mira, vamos a hacer mudra que tiene Buda, la mano izquierda en el vientre, la mano derecha tocando el suelo, sí, hoy vamos a hacer lo que tú maestro aú 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 Amén. 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 Ponemos la mano en el templo interior. Observen cómo te sientes. Seguramente sentirás una infinita sensación de paz, de vacío, porque hemos vaciado las emociones, el miedo y la preocupación del mañana. Y hemos conectado con la energía más poderosa, el presente. En el presente suceden todos los milagros. Siente tu milagro. Y vamos a enviar el milagro de la paz al mundo. La paz en los corazones. La paz en los hospitales. La paz en la tierra. Y que la paz ove el milagro de la sanación, de la unidad, del amor. Y que la paz en los corazones. O si te apetece seguir en esa meditación. Me encantaría que me comentaras cómo te sientes que ha cambiado en ti. Tu comentario me hace sentirnos unida y unido en esta experiencia. Gracias. Amén. 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 Amén.